lunes 11 de diciembre qué tal amigos cómo les va muy buenos días buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes esta es y aquí comienza la verdad de la milanesa en primer lugar compartir con ustedes una gran alegría la verdad hacía mucho mucho tiempo que no recuerdo una emoción tan linda tan profunda tan sincera como tuve la semana pasada cuando entregué las 14.506 firmas en el palacio legislativo en la oficina de la asamblea general que preside lucía topolasky con nuestra petición la petición de 14.506 personas que en 36 días logramos gracias a una red formidable que se armó para conseguir esa firma para para hacer firmar a todo el mundo un equipo trabajando muy importante en todo el país y pudimos lograr una cifra espectacular porque la verdad 14.506 firmas no se consiguen fácilmente y menos en 36 días pero el pedido era uno solo y teníamos la razón era algo de sentido común algo lógico algo que hasta los legisladores tenían que firmar pedir la petición es eliminar las partidas de prensa esos 130 mil pesos por día que se le da a los legisladores a todos juntos por supuesto esa cifra son 25 mil 900 pesos por mes a cada uno para la compra de diarios revistas y semanarios como partida de prensa algo totalmente inmoral no tengo la menor duda que se enoje que se enoje me importa tres carajos tengo gente que tenga excelente relación con ellos que son legisladores que son senadores que son diputados de todos los partidos que están representados pero en realidad la verdad aunque le moleste aunque se enojen aunque se quieran pelear aunque no me salude más aunque digan lo que digan de mí son unos sinvergüenzas inmorales que tienen un sueldo encubierto un robo a toda la ciudadanía del dinero del contribuyente y muchísimo dinero son casi siete millones de dólares en el periodo legislativo y vamos a empezar por algo yo les decía que en el momento de entregar las firmas no pudimos decir tarea cumplida porque en realidad es parte de la tarea ahora tenemos que entre todos no sólo los 14 mil sino miles y miles de más que exigirles que dejen de cobrar la partida de prensa tenemos que ganar esta batalla muchos dirán no es mucho dinero bonica mira que gastan mucho más en las embajadas mira que las partidas de secretaría bonica no saben lo que es un platal de dinero en la misma situación es muy factible si es muy factible pero empecemos por algo pongamos toda nuestra energía en que no cobren más la partida de prensa en que no nos sigan robando la cara como nos están robando actualmente todos los legisladores no hay uno solo ni blanco ni colorado del partido de la gente ni el independiente y menos del frente amplio que dejen de cobrar esa partida de prensa y ninguno de ellos la gastan totalmente en comprar diarios revistas y semanarios se la meten en el bolsillo y peor aún peor aún el frente amplio que la utiliza para hacer una campaña política en el futuro para bancar el partido o sea está sacando la plata en forma ilegal e inmoral de modo que es una partida de prensa para hacer caja para financiarse como partido político y eso es a mi modesto entender un delito penal que se llama abuso de funciones y espero que algún fiscal espero que el fiscal jorge díaz director de fiscalía tome conciencia de esto porque él sabe perfectamente perfectamente bien sabe lo que está pasando los fiscales no pueden estar omisos la omisión de fiscal que presume un delito y no actúa es un delito que está cometiendo y que merece también una sanción así que no miren para otro lado no miren para otro lado miren lo que tienen que mirar acá hay una petición legal firmada sellada que ingresó al palacio legislativo y vamos a seguirla hasta las últimas consecuencias hasta las últimas consecuencias y vamos a ir acelerando nuestras protestas cada vez más cada mes más vamos a ir acelerando nuestras protestas le voy a regalar cuatro minutos de un vídeo un audio de nicolás quintana muchacho que no conozco personalmente lo voy a conocer creo que en los próximos días porque estamos elaborando una reunión de una red ciudadana que se está conformando y lo voy a conocer por el salmante porque él la integra y nosotros también que dice algo que estoy totalmente de acuerdo además pero lo dice muy claro y lo dice con las palabras nuestras las que usted este miedo señor o señora entienden no lo que nos hace lo nos manda permanentemente don danilo astori y esta manga de grado 5 que se creen que son más educados que nosotros porque estudiaron en la universidad y viven hablando de cifras números porcentajes pbi y no sé cuántas cosas más que no tenemos por qué entender nosotros queremos entender por qué carajo nos hacen vivir como la mierda ese es el titular por qué carajo nos hacen vivir como la mierda porque gastan el dinero del contribuyente mal porque lo gastan delictivamente porque los despilfarra eso queremos saber esas son las explicaciones que nos tiene que dar el presidente de la república y de app para abajo el ministro de economía y toda la gente que maneja el dinero y que administra el dinero de los contribuyentes nicolás a casa a ver si lo ponemos ramoncito escuchen esto por favor escúchenlo está clarísimo y yo me pongo de pie y aplaudo y llegó el anuncio y ni siquiera es la primera vez que este gobierno anuncia lo mismo de que nos van a ajustar todas las tarifas y además nos van a ajustar la nafta nos van a ajustar todo lo que nos pueden ajustar después de vendernos el chamuyo de que la empresa pública es nuestra que nosotros somos los dueños y casi evitamos de que nos jodan del exterior bueno esa es la conclusión de ese chamuyo nos están jodiendo nuestras propias empresas con nuestro dinero con los funcionarios que nosotros bancamos y el gobierno que votamos esto no es la primera vez que pasa y va a ser la última que va a pasar especialmente con el gobierno del frente amplio que ya sabemos de qué se trata ya sabemos cómo funciona y funciona igual en todos los países de américa y en todos los países del mundo donde se aplica la misma receta progre izquierdista liberal turbo capitalista que está pasando en uruguay ahora qué es lo que vos estás esperando yo sé que vos formas parte porque estuve viendo por ahí en las redes de un grupo de gente que piensa de que algo va a pasar con este tarifazo de que no sé la gente se va a levantar hay convocatorias una marcha había un video que subieron y no es por corta mambo ni nada por el estilo es que no va a pasar nada y te voy a explicar por qué no va a pasar nada no es porque no hay suficientemente indignada hay gente indignada de sobra no es porque la causa no da la causa da y da para mucho es el no sé no sé cuántos ajustes han habido desde este gobierno el anterior el anterior contra las promesas electoral de que no iba a haber aumento de impuestos nos aumentan los impuestos de forma cubierta con las tarifas razones hay y razones de sobra la razón por la cual no va a haber marcha es porque ni en uruguay ni en el mundo existe las marchas autoconvocadas esto es mentira no es verdad las marchas que vos ves y que son autoconvocadas las convoca alguien hay una ingeniería social detrás de eso hay un sistema político trabajando por esas marchas en todo el mundo en uruguay en argentina la primavera árabe ponerle el nombre que busqués el mayo francés todo fue con una ingeniería atrás de convocatoria no existió nada que fuera autoconvocado en uruguay tampoco a ver porque no va a funcionar autoconvocado porque una convocatoria tiene que ser profesional organizada y sistematizada tiene que tener recursos tiene que tener fondos eso solamente lo puede hacer la oposición pero claro en nuestra oposición en uruguay puede pensar que va a gastar plata y energía para hacer una marcha y no ponerse al frente con su cara de galleta inmunda y da un discurso pedorro imposible entonces los tipos no van a convocar a nada van a seguir sentados en el parlamento a los sumos hubieran algún discursito alguna boludez esto va a seguir igual nada va a cambiar así que la crítica va al presidente de la república no señor al ministro de economía que hace estos ajustes o tarifazos pero de ninguna manera al directorio de las empresas públicas que pudiendo bajar las tarifas lo que termina haciendo es subirla de ninguna manera la crítica va a los líderes de los partidos tradicionales si a ellos que no se encargan de hacer una convocatoria social y cultural y salir del medio de la misma poner recursos poner medios poner contactos hacer la ingeniería y retirarse porque es un momento de la gente hasta que no tengamos una oposición que se ponga de los pantalones y se movilice socialmente sin voluntad de poner su cara inmunda de galleta esto va a seguir de la forma que está y no hay chance de que cambie no hay chance de que cambie con esta oposición querés saber cómo podemos cambiar esto y solucionarlo tirando a esta oposición a la basura no sirven la historia es esta los midió los peso y la historia encontró que son ciento por ciento insuficientes para la época que estamos viviendo son los grandes responsables de estos tres gobiernos y si seguimos así pusilárimamente cediendo a todo lo que la izquierda marca bajando la cabeza ante un tarifazo y ante cuántas cosas más nos matan por dos pesos esto va por un cuarto gobierno más y ahí sí obviate la democracia obviate la libertad goyeneche al poder guarda gracias nicolás la verdad es espléndido es perdido este espléndido espléndido bien dicho dónde están los líderes políticos de los líderes políticos de la oposición convocando a al pueblo uruguayo a marchar para protestar y hacer cambiar de posición al gobierno porque nos tenemos que comer los tarifazos los aumentos porque el 10 por ciento en la nata y se quedan callados critican en los medios de comunicación para hacer propaganda electoral para hacer solamente propaganda electoral viven criticando diagnosticando todos los blancos los colorados todos permanentemente criticando y criticando y diagnosticando diciendo lo que ya sabemos estamos podridos que nos digan lo que ya sabemos sabemos perfectamente cómo tira la plata es peor todavía el opositor que va crítica como hace jorge gandini critica duramente y después se viaja a la china no con la guita nuestra al santo pedo es igual o peor peor o igual que pintado que deis y turnés que constancia moreira que la topola que sólo en el uruguay puede pasar que sea vicepresidenta de la república una mujer que no sólo fue guerrillera y asesina sino que además jamás jamás dio una señal de arrepentimiento jamás de los jamases al revés están ahí dando vuelta en las redes los vídeos donde ella con su hermana explican como elegían a quien matar y en nuestra señora vicepresidenta de la república no tiene altura moral para estar ahí que lo diga alguien que le digan los blancos los colorados que lo digan los del independiente que lo diga el partido de la gente díganlo hagan una declaración juéguense digan no reconocemos como vicepresidente de la república a la señora lucía topolás que porque nunca jamás mostró arrepentimiento por los crímenes y asesinatos que hizo eligiendo las personas matando a sangre fría y por la espalda que alguien lo diga que alguien marque la cancha viven simplemente haciendo las cuentas electorales viven simplemente midiendo las encuestas a ver cómo voy si tengo el 8 o tengo el 15 o tengo el 12 lo que es peor los blancos viven midiendo las encuestas propias se viven peleando entre ellos en la tercera vía la segunda vía la primera vía que luis lacalle que jorge larrañaga ahora verónica alonso antes era sergio abreu que votana quiere que el otro quiere es déjense de joder hagan un partido único hagan una una propuesta única un programa único pónganse los pantalones le hablo partido nacional porque el partido nacional aparentemente las encuestas es el que puede destronar al frente amplio esa es la verdad de la milanesa puede destronar al frente amplio hagan algo también para ganarse las simpatías de todos los demás partidos porque si no en el balotage va a pasar lo del balotage pasado que hay mucha gente que dice yo a luisito no lo voto y no lo vota al revés vota al frente cuánta gente está diciendo actualmente gente que es blanca que colorada que del partido de la gente que es independiente y está pensando entre luis lacalle pou y daniel martínez no yo voto daniel martínez hay mucha gente que lo piensa así porque no lo piensa el partido nacional porque no lo piensa luis lacalle pou porque no hace una encuesta a ver su imagen en un posible volatage haber en un posible volatage entre daniel martínez y luis lacalle pou hagan una encuesta de opinión seria bien hecha páguenla que igual la van a pagar con la plata nuestra la que se queda en la plata nuestra la que despilfarran la que el pobre contribuyente tiene que pagar háganla y van a ver lo que pasa acá la premisa fundamental es sacar del gobierno al frente amplio no queda otra hay que sacar del gobierno al frente amplio traicioneros que nos mintieron a todos que nos enterraron vivos a todos todos los que creímos en ellos creímos que iban a venir a hacer las cosas radicalmente opuesta a lo que venía haciendo el partido colorado y el partido nacional gobernando nuestro país no mintieron a todos lo hicieron igual en la política neoliberal que nunca cambió en este país abrazado con el fondo monetario internacional y sentado a comer asadito de ternera con george bush en la estancia anchorena los mazones dándose la mano adelante de todo el mundo pasándose por las pelotas lo que dijeron siempre donde están los yanquis go home mentirosos manga de sinvergüenzas que enterraron al pueblo uruguayo que nos mintieron durante 30 años criticando los blancos los colorados que son mucho mejor que ustedes mucho mejor que ustedes muchísimo mejor robaba mucho menos sin duda acá lo que está mal y lo que hay que cambiar no son los blancos los colorados ni el frente amplio ni nadie es el sistema político uruguayo hay que terminar de una vez por todas con los acomodos los privilegios los salarios de millonario que tienen los viáticos los viajes por el mundo las embajadas al pedo hay que terminar con el costo del estado basta de empleados públicos al pedo acomodados a dedo basta de becarios de terciarizados de un de empresas unipersonales basta de hacerse mentiras en el solitario terminen de una vez por todas para que los uruguayos puedan recobrar de una vez por todas la dignidad de vivir como se debe vivir vivir dignamente nadie quiere ser multimillonario ni ir a punta del este berenierto de enero queremos vivir bien dignamente trabajar y que el dinero te rinda que se pueda pagar un alquiler que se pueda pagar la luz que no estemos todo el mes esperando que venga la factura con miedo terminen de una vez por todas esto puede ocurrir con el mismo dinero que estamos recaudando la plata está danilo la plata está terminen de gastarla el pedo por todos lados terminen de una vez por todas por favor se los pido terminen de buena vez por todas hasta mañana